Mira, ayer, anoche empecé a leer, lo saqué de un canal tuyo, Umi, la mujer más peligrosa del mundo, Emma, espera, Emma Goldman, ella tiene un capítulo que habla de la, dice, el fracaso de la emancipación de la mujer, y te habla que ahora estamos mucho más estresadas, que tenemos que estar afuera trabajando y dentro cuidando. Me hace gracia, porque habla de la prostitución de una manera que a día de hoy podría asimilarse al OnlyFans, porque es como que hay un momento en el que dice que casi por culpa de la precariedad en las fábricas, las mujeres están abocadas a la prostitución y cosas así, que yo no creo que esa sea la causa. Y a la vista esta de que hoy con unas condiciones, la precariedad es una realidad innegable, pero evidentemente respecto al trabajo en una fábrica en el siglo XX creo que, principios del XX o finales del XIX, evidentemente estamos mejor. El mayor avance industrial y demás que hizo que la gente se mudase del campo a las ciudades, hizo que realmente se pudiera empezar a hablar de temáticas de derechos de los trabajadores, y ahí es donde realmente el marxismo empezó a comerles la tostada a otras ideologías más tradicionales. Es decir, es que la sexualidad, primero que no te la puedes inventar, es decir, yo no puedo decir, mira, hoy me levanto y voy a ser lesbofeminista. Yo pienso que han creado tanta aversión al hombre, que ya es como una vía de escape de tanto miedo que tienen a los hombres, pues dicen, no me queda otra cosa que irme con mujeres y esforzarme por ello, aunque luego me arrepienta o no me guste. Es la única salida que están dejando de tanto miedo. Es decir, es no querer aceptar la realidad, pero el problema es que no entender el presente y no entender el momento en el que estás y que las cosas son como son y no como a ti te gustaría que fuesen, es que es un foco de problemas. O sea, por eso sale lo del movimiento este del Black Pill, que es como la gente que ha tomado la pastilla roja, lo que llaman Red Pill, o sea, que sí entiende qué cojones está pasando, pero su solución es la depresión, el aislamiento, en el caso de los hombres y las mujeres, pues el tema del MGTOW, no quiero saber nada de ellas y tal. Y esa no es la solución. La solución es que tienes unas cartas a día de hoy y la partida es la que es y no es la partida de hace unos años. Y jugamos con otras reglas de juego. Como que los MGTOW de alguna manera han descubierto lo que viene siendo la realidad conforme al comportamiento sexual de hombres y mujeres, pero les produce tanta rabia y se han negado tanto y se niegan en el fondo tanto a aceptarlo que su solución es la de alejarse de las mujeres. Creo que no entienden la naturaleza de la mujer. Mira, una de las cosas que, cuando el tema este de Rolo Tomás y que la verdad que leí su primer libro, el de Rational Mail, y hubo cosas que me enfadaron. Pero porque es un libro que está pensado para hombres. Entonces, cuando tú lees un libro que está pensado por y para hombres, también tienes que saber a qué atenerte. O sea, vas a leer cosas que como mujer van a contradecir a tu estrategia, entonces te vas a quedar un poco... No me convenció, pero el segundo, bueno, el segundo no, es el cuarto, pero fui del primero al cuarto porque los otros dos no me... La temática no me... El de Religion, es que este sí que me está convenciendo. Y son cosas que dice, joder, tienes razón. Sobre todo porque en general la religión está... También ha sido víctima del ginocentrismo. Entonces va un poco desmontando todo eso. Pero él, por ejemplo, es... Rolo Tomás es bastante crítico con los MGTOW y todo eso porque es como que no quieren entender y aceptar la naturaleza de la mujer. Y es como que las... Una de las cosas que dice es que los hombres no entienden que las mujeres no pueden quererlos como ellos creen que las mujeres los van a querer. Y para mí esa fue una de las frases que dije, uy, ¿nos está llamando oportunistas? Pues sí, nos llama oportunistas en nuestra cara descaradamente. Porque lo dice tal cual, dice, el amor de una mujer es oportunista y el amor de los hombres es idealista. Lo cual es duro de escuchar, pero es así que los hombres no entienden que las mujeres no pueden quererlos como ellos creen que las mujeres los quieren.